A la química Joana Liza San Luis Rodríguez, que es jefa de tutores de la licenciatura en médico, cirujano y partero, allá en esta importante universidad. Química, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, pues un gusto saludarlos por este medio. Muy bien, aquí estamos trabajando a la distancia. Pues sí, no hay de otra, mi querida química. La verdad es que esta pandemia nos ha obligado, esa es la palabra, a la gente responsable, por ejemplo, de las escuelas, pues a adoptar la modalidad de redes sociales para trabajar. Tú eres jefa de tutores en la licenciatura de medicina. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu labor? Bueno, mi labor es, pues, acompañar académicamente a los alumnos. Pero bueno, no estoy sola en esta labor. Cuento con un equipo de tutores, pues, bastante responsables, diligentes y que, pues, tienen mucha empatía con los alumnos. Y básicamente es eso, pues, que cada tutor acompañe académicamente a los alumnos y, pues, no se sientan solos durante su estancia académica. Les brindamos varios servicios como canalizarlos oportunamente a un departamento psicopedagógico, que digo también el departamento psicopedagógico es de mucha ayuda para nosotros. Los canalizamos asesorías entre entre pares y, bueno, pues, nuestra labor más que nada es vigilar, la palabra vigilarlos, bueno, monitorearlos, ¿no? Este, para que no caigan en un rezago escolar. Entonces, el acompañamiento académico es nuestro punto clave. El acompañamiento académico me parece fundamental, ¿eh? Porque habrá alumnos, y hay que decirlo, digo, todos pensamos y todos suponemos, porque vemos a los millennials ahora metidos en sus móviles, en sus tablets, en sus computadoras, pero una cosa es echar relajo, interactuar, subir el pastel que te vas a comer, la imagen o la selfie con los cuates, o el novio o la novia, pero otra cosa ya es es meterte a estudiar en línea. Sí, así es. Ser estudiante en línea requiere de mucha disciplina, es una labor muy ardua y donde el estudiante debe desarrollar lo que es su autorregulación. Hacer las cosas en el momento que las tiene planeadas, tener un calendario, una agenda, porque si tú dejas una actividad hoy, pues ya mañana tienes el doble, ¿no? Entonces, bueno, es un reto que nos ha dejado esta pandemia, bueno, a la educación, pero que en el Centro de Estudios Superiores de TPEC, pues tratamos de apoyarlos y de fomentar justamente esa autorregulación del aprendizaje, pues a través de este acompañamiento, que también es parte importante de la labor del tutor. No, pues otra vez, otra vez a la vanguardia, el Centro de Estudios Superiores de TPEC, implementando cuestiones de innovación y pues no hay de otra, o nos adecuamos o nos adecuamos. Ahora, en términos más llanos, más prácticos, dime, ¿qué es lo que tú haces con un alumno? Ok, bueno, pues nosotros partimos de las calificaciones que encontramos en plataforma escolar. Entonces, podemos actuar de diversa manera. La principal es que yo, al final de cada parcial, me dirijo a esa plataforma escolar, descargo las calificaciones en una base de datos que tenemos los tutores. Identificamos las materias con bajo promedio o la materia que el alumno pudiera haber reprobado o haber sacado una calificación baja. Nos comunicamos con el alumno, principalmente yo lo hago vía MIT. Entonces, me comunico con el alumno, le digo qué pasó en esta materia. Si el problema es individual, bueno, me dirijo exclusivamente con el alumno. Si a lo mejor la materia nos llevó a un promedio bajo a nivel grupal, pues me dirijo con el grupo y le digo a ver qué pasó en esta materia. Me dicen sus razones, buscamos soluciones, establecemos contacto con los docentes para ver la manera también de buscar o de proponerle mejores estrategias de enseñanza o que el docente nos diga, pues a lo mejor los alumnos necesitan repasar más en esta área, se les hace la recomendación y pues así trabajamos. El alumno que se detecta con bajo promedio se envía asesorías entre pares que las da un estudiante de un mayor grado al habitual. Son estudiantes muy responsables que tienen conocimientos ya de la materia porque la han cursado y bueno, esto también reforza el conocimiento que el asesor ha aprendido y nos ha funcionado muy bien. A veces el alumno pues tiene a lo mejor pena de preguntarle al docente o no se siente tanto en confianza, pudiera haber algunos alumnos más tímidos que otros y entonces tenemos la opción de que pueda dirigirse con un asesor par que le pueda explicar pues con mayor soltura y que pueda estar avanzando y no rezagarse en materia académica. No, pues espléndido, espléndido. ¿Y qué tal se te ha acumulado la chamba química? No, pues el trabajo ha sido muy arduo, o sea, de verdad este, a veces aquí pasar sentado frente a la computadora más de mediodía o toda la tarde pues es complicado, pero creo que nos ha funcionado muy bien, o sea, como lo comento, no soy yo sola, afortunadamente tengo un equipo de tutores bastante responsables que pues están al cien comprometidos, o sea, si les pido una información, digo, estas redes sociales, esta comunicación, un grupo de Facebook, o sea, un grupo de WhatsApp nos hace la comunicación más fácil y pues ellos inmediatamente pueden tener contacto con el alumno, si yo solicito información, ellos me la brindan y hacemos una cadena de comunicación que es lo que nos ha salvado, a pesar de que el trabajo sí se acumula, pero, o sea, sí es más, pero tratamos de sacarlo todos los días porque también si no se nos junta, pero bueno, todo ha sido muy, pues muy interesante y también hemos aprendido más a dominar la tecnología, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, pues ahí está otro plus que podemos ponderar, podemos ofertar a quien esté pensando en dónde estudiar medicina. La verdad es que, qué padre, que haya una universidad en Tepeaca que tiene la licenciatura en medicina, pero que además implementa una serie de acciones innovadoras para apoyar a los alumnos durante, pues este tema de la pandemia que no permite el asunto de las clases de manera presencial. Química, es un gusto tenerte en Factor Radio, mándale un mensaje a tus alumnos y otro a quienes en este momento estén pensando en dónde inscribirse, pues puede ser una espléndida opción ir al CES de Tepeaca. Así es, pues un saludo a su auditorio, este principalmente también, y pues un saludo a todos los alumnos del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, decirles que, pues, sigan dando lo mejor de sí y, pues, luchando por sus sueños, que creo que la institución les da las herramientas principales y, pues, a quien nos escuche y tenga entre sus opciones estudiar medicina, pues considere al Centro de Estudios Superiores de Tepeaca como opción. Tenemos la acreditación por Comaem, luchamos cada día por ser mejores, por estar mejorando, ¿no? Y, pues, el Departamento de Tutorías va a estar siempre para apoyarlos, para acompañarlos académicamente y, pues, atenderlos en la medida de lo posible, ¿no? Muy bien. Química Joana Liza San Luis Rodríguez, jefa de tutores de la Licenciatura de Medicina en el CES. Un privilegio tenerte en nuestro programa. Igualmente para mí. Un saludo a todos. Gracias. Esto es lo que se hace allá en el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. La verdad, trabajan muy bien, de manera muy profesional, cumplen con el objetivo, pues, de la institución desde su génesis, desde el origen de llevar con mucho profesionalismo la capacitación de sus alumnos.